que un club ligado, y un club nos referimos por un puticlub, ligado a Begoña Gómez fue puesto en alquiler a los dos días de estallar el Caso Coldo. El club alterne ligado, al menos en el pasado, a Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez, ha colgado el cartel, se alquila, hace apenas unas semanas. Se trata de un establecimiento ubicado en el 180 del Paseo de la Castellana, muy cerca del estadio Santiago Bernabéu, el local que operaba recientemente con el nombre de las chicas rosas, está disponible por 15.000 euros al mes, es decir, 180.000 euros anuales, según establece en el anuncio publicitado. En el último mes, los negocios de la mujer de Sánchez están en el foco de todas las miradas y podría ser investigada por el Parlamento si prospera la iniciativa del Partido Popular para poner en marcha una comisión específica, como consecuencia de las reuniones y los patrocinios mantenidos con Europa, dice la noticia. Pero mientras tanto, amigos, en este club de alterne vinculado a Begoña Gómez, que se empezó a anunciar en Idaista el 23 de febrero, tan solo dos días después de que fueran detenidos los principales integrantes de la causa judicial abierta por la Audiencia Nacional. Señor Paz, ¿no le parece a usted curioso que este club de alterne vinculado a Begoña Gómez? Pues justo cuando detienen a estos señores, lo pongan en alquiler, como diciendo, vamos a echar lastre, vamos a quitarnos lastre de medio para ver que no vean determinadas cosas, porque claro, si una persona trabaja de proseneta o su padre ha trabajado de proseneta y trabaja dentro de esos círculos, al final es una persona que no tiene ningún escrúpulo, ningún valor y es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Los masajes no eran de fisioterapia entonces? No, sí. Pues yo entiendo que es mucha casualidad, demasiadas casualidades, muy casuales todas. Al final, casi cada dos días, en una semana, tres o cuatro veces, aparecen este tipo de casualidades, este tipo de indicios pronunciarnos. Además, Begoña, hablando con algunos periodistas, me han dicho que es muy dada y le gustan mucho las querellas, entonces vamos a evitar cosas, pero pues hay indicios, hay casualidades y cuando las casualidades son muchas y muy rocambolescas, pues dejan de ser casualidades también. No, pero es que lo que estamos comentando aquí, ahora y esta noche, aparece en la prensa. Está recogido en todo tipo de diarios, en todo tipo de televisiones, sean de izquierda o sea derecha. Las de izquierda lo miran un poco más de perfil, pero también empiezan a reflejarlo. No estamos hablando ni inventándonos nada en absoluto, es decir, nosotros hablamos porque leemos y escuchamos. Esto es una noticia que hemos leído. Y emitimos nuestra opinión, claro. Pero perdón, ustedes son muy mal pensados. Ustedes son un club deportivo, lo que pasa es que tiene los neones rotos. No, el club deportivo está más abajo. A ver, lo que tienen los neones rotos, que se enciende y se apaga, porque el chispas es el de Renfe, el mismo, el de las señales. Amigo de Oscar Puente, por eso es.